Baja muchísimo la temperatura. El próximo domingo medio nublado durante el día de las madres. 17 como mínima y máxima de 26 condiciones y temperaturas muy estables para el 10 de mayo. El próximo lunes y martes medio nublado. Ya la probabilidad de precipitación solamente en un 20%, mínima de 20 y máxima de 28 a 31 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso día.